Hoy estamos aquí toda la mañana y ya por la tarde-noche viajamos a Ciudad Juárez porque vamos a tener mañana la reunión de seguridad en Ciudad Juárez, la reunión nacional de seguridad, me acompañan los secretarios de la Defensa, de Marina, Gobernación, desde luego Seguridad Pública, todos los que participamos en estas reuniones de seis a siete de la mañana. Vamos a estar allá y luego iniciamos una gira, vamos a estar en dos actos en Ciudad Juárez, el sábado Nuevo Casas Grandes y Agua Prieta, porque vamos a estar en Chihuahua y en Sonora. Y vamos también el domingo a La Mora, a Bavispe, nos vamos a reunir con la familia Lampo, con los familiares de los niños, las señoras que perdieron la vida hace algún tiempo en este hecho lamentable de violencia. Entonces, esa es la actividad, esa es la agenda que tenemos para este fin de semana.